¡Hola! ¡Hola! A vos, chiquero, te tengo de hijo Ah, yo lo contaba acá, si empezó en 16, boludo Después iba a cortar en 56 Andaba a tu hija en cama con la máquina de pato Señala, la compra llena de pelo Hey, parecía que tenía chiquita araña Hey, no me importa si tu rima o se engaña La vaca hace bull y ese hace mucho que no se baña Esa chique, hey, quiere pasar tercera Seguí soñando, hey, despierto Porque cada vez que vengo, despierto Y hoy quedaba contigo muerto Ah, en el piso, no me importa, me chupaste el chorizo Esa chique, en esa cual ni la de eso, no Este tipo, pica, abre la boca Ay, creo que tu hija te escuchó Se vino corriendo, hasta acá Se vino corriendo Este iba a decir yo, boludo Un aplauso, hija Tiene la mamá, yo la boca Buena, Wally Puedes sacar Vamos, esto 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 Replica Wally Wally No, HolaBlog es el único, boludo, que se sacó Wally, bro Me parece son Juan Manfil Y solamente en tu vida, hoy pongo el fin No pueden hacerlo, porque te mato Si quiero en esto, puede ser que tu auto meta hasta un delfín Está tan hondo, tu ojete Solamente me parece, te va para el retrete Ey, no pueden hacerlo Si son muy chiquititos, yo no hablo de que me llegas al pete Ey, no pueden creerlo Solamente me parece, era como venís a sorprenderlo Ey, me parece que rima improvisada Solamente me decís que son todas copiadas Ey, si primera vez que vengo a competir Ey, es así que ahora vengo con fluke Me transporto Dicieron, Wally, que te refusilo el orto Ay, no entendés Porque cada vez que flujo, te dejo la cabeza al revés Y conmigo en segunda ronda no vas a joder Porque, Wally pasó primera Y siempre vas a decir Porque, cada vez que vengo y no te podés sorprender Porque cada vez que vengo y te puedo coger No puedo ascender Ey, viste que tu rap no tiene cura Te crees la bella En mi culo adentra un delfín Vos usas una bolsa de basura Y entran tantas Cuatro botellas Ja, no entendés Porque cada vez que te voy a coger No puedo ascender Ey, si te espera una mujer Ah, por allá atrás Cogeo Y debes ser una vieja loca Ja, ja La loca de los gatos No podés conmigo Por si la compro Ni te mato Dicete el robo Que el infete Creo que vos usas zapato Jurado, ¿quién pasa la cuenta de tu? 3, 2, 1 Pasa Facu Ahora Elemento contra...